Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Juan 2.17. El mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Mire qué época tan importante y nosotros tuvimos la oportunidad de vivirla. Hemos pasado una buena parte de nuestra vida afanados por tener y por hacer. Pero como esos muñecos inflables que para donde va el aire se termina moviendo el muñeco, hemos perdido principios, valores, hemos dejado por un lado lo que realmente es importante por tratar de conseguir cosas que valen y nos hacen creer o sentir que somos felices, pero al poco tiempo otra vez estamos desinflados. Ahora mire lo que está haciendo este virus. Ni siquiera somos capaces de poderlo ver y nos tiene y nos está enseñando a volver a pasar con lo que realmente es importante y lo que realmente es importante es la familia. Nos está enseñando que el tener 5 carros en el parqueo pues hoy no sirve de tanto. Nos está enseñando que el ganar mucho pues también se termina acabando. Que el confiar en las empresas pues también termina encerrando y quebrando. Que el confiar en el dinero pues hoy no garantiza la salud. Nos está enseñando que con poco también terminamos comiendo mucho. Nos está enseñando que si queremos pasar esta pandemia una de las mejores formas que podemos pasarla es ayudando, sirviendo a otros es la mejor forma para poderlo hacer. Nos está ayudando a entender a que el trabajo mire de la esposa en la casa con los hijos prácticamente es el motor que mantiene vivo el hogar. Nos está enseñando que a pesar que hay problemas afuera en la casa hay amor en cada momento que nosotros llegamos. Nos está enseñando que sin trabajo podemos recibir ayuda de ángeles vestidos de hombres. Y este versículo nos está diciendo que todo lo que hay en el mundo, ese afán y ese deseo por acumular va a terminar pasando. Pero la voluntad de Dios es eterna. Mire, básicamente si nosotros pudiéramos resumir los 10 mandamientos en cuáles son los dos más importantes. El primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo. Hoy es tiempo de desaprender y enfocarnos en estos dos mandamientos. ¿Por qué amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con nuestra vida entera? Porque el resultado de eso va a ser una comunión eterna. Y el segundo mandamiento, si hoy estamos pasando problemas emocionales, recuerde que es imposible dar lo que no se tiene. Amar al prójimo cuando usted mismo no es capaz de amarse. Hoy es tiempo de conocernos, de perdonarnos, de aceptarnos. Y en el momento que eso pase, nuevas puertas enfrente de usted se abrirán. Y el amor que usted se tenga, mire, básicamente va a ser capaz de poder dar. Y bajo la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que usted siembra es lo que va a cosechar tarde o temprano. Amemos lo importante y dejemos por un lado el afán del día a día. Sigamos orando para que Dios bendiga a cada ser humano en cada rincón del planeta. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día más entres tú en nuestro corazón, entres tú en nuestro ser, Padre. Para que podamos ver con esos ojos como lo hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra con cada persona, Padre. Que podamos servir, que podamos ayudar, que podamos ser de bendición para cada persona. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.